El mundo de One Piece es tan amplio como diverso. Diría que esa es su mayor ventaja, su mayor virtud, la riqueza narrativa que tiene la obra. Lejos de ser una obra común y corriente, One Piece tiene muchísimos recursos únicos y especiales, y uno de ellos son las Akuma no Mi. Hoy vamos a hablar sobre este recurso único y que hace que One Piece sea lo que es en buena medida gracias al uso y desarrollo de esta habilidad. Como en su momento ya hice con el Haki, fue una sección en la que comenzaba a analizar primero el Haki al completo y luego cada tipo de Haki individualmente por vídeo. Y en esta ocasión lo haremos hablando de todos los tipos de Akuma no Mi, haciendo una breve introducción de cada tipo, hablando de sus diferentes usos, capacidades y limitaciones y más delante, si la sección tiene bastante apoyo, le daremos a hacerla de cada tipo a nivel individual. Así que ahora la pelota está en vuestro dejado, os lo dejo ahí. Dadle muchísimo apoyo, arrepentad este vídeo y el botón de likes y tendremos una continuidad de esta sección explicativa y narrativa, lejos de teoría. De paso regato el like y suscríbete a mi canal. Estamos muy cerca de llegar a 55.000 Lakamas y sé que con tu apoyo voy a llegar más pronto que tarde. Así que Lakamas, bríndeme tu apoyo, vayamos juntos al hotel. Las Akuma no Mi o Fruto del Diablo son uno de los grandes poderes conocidos de la obra. En este caso se trata de las habilidades que no nacen en el organismo de todo ser vivo, a diferencia de por ejemplo el Haki, sino que es su consumo lo que altera el estado del ADN del consumo, el factor de linaje, más bien hablando en términos de One Piece. Esta habilidad otorga una serie de capacidades y habilidades únicas a cada usuario y consumidor, y es que el recurso y número de fruta en el presente es desconocido. Va desde por ejemplo poder ser un humano normal y corriente, a poder ser un hombre de magma, por poner dos ejemplos totalmente variados y que muestran las capacidades de este poder tan único como especial. Como hemos dicho al consumidor se le otorga una serie de capacidades físicas únicas, dándole diferentes capacidades de su uso en función de la habilidad consumida. Toda habilidad puede ser perfeccionada por su usuario y puede pasar de un uso normal, de novato, a una clara progresión a la que le llevaría incluso con muchos años de entrenamiento y experiencia, disciplina y superación a llegar al punto más elegido de esta habilidad, el despertar de su propia fruta. El despertar varía en función de cada habilidad y de cada tipo de Akuma no Mi. Eso es algo que ya entraremos en detalles más adelante, pero vamos a resumir rápidamente qué consiste el despertar. Como decíamos, eso vendría a ser en el presente el punto máximo obtenido por el usuario con la habilidad que le da su fruta del diablo. Y claro, digo esto porque al despertar en usuarios que recién lo consiguen hacen que acaben totalmente reventadísimos, pero que con el paso del tiempo pueden perfeccionar incluso más el uso de este recurso tan especial y quién sabe qué más por el momento. Yo soy de los que piensan que aún puede haber más curvas de crecimiento aunque ya estaríamos llegando a la fase de normalización en este punto. Sin embargo, no es todo tan bonito. No todo es consumir una fruta con un sabor asqueroso y que tenga mucha ventaja y cero inconveniente. Nada más el consumir algo asqueroso. Eso sería algo totalmente incongruente e ilógico. Las frutas del diablo tienen debilidades, varias a decir la verdad, que están totalmente vulnerables a los usuarios consumidores. La primera y la más principal y la más amarga de todas es el mar. Los usuarios son débiles al mar. Las Akuma no Mi pueden seguir usándose en el mar, pero el usuario en el mar es un martillo. No se puede mover y el mar podría ser su mayor condena. Es irónico que en un mundo de pirata exista un poder que te haga poder temerle al mismo mar. La segunda gran debilidad es el Kaioseki o la roca de mar, que vendría a tener el mismo efecto que el mar, prácticamente. Llegando a debilitar al usuario, se está en contacto con este recurso. Luego podríamos hablar en función de cada habilidad concreta cuál sería su debilidad. Por ejemplo, en el caso de la Akuma no Mi de Luffy, la Ito Ito no Mi, model Dios del Sol Nika, su cuerpo tiene las propiedades de la goma. Podríamos decir que su mayor counter, obviando los dos mencionados, serían los ataques cortantes. También existen habilidades que el choque entre ambas sería de nulo efecto. Tenemos varios ejemplos. Entre ellos el caso de la Mera Mera y por ejemplo la Moku Moku no Mi de Smoker o la Ieie no Mi de Aokiji. Existen varios ejemplos de ello a lo largo de One Piece. A su vez también existen habilidades que a nivel jerárquico pueden estar por encima de otras habilidades ya vistas a lo largo de la obra. Es decir, que teniendo las mismas o similares capacidades, el poder de una superior a la otra. Pese a ser prácticamente una copia de la misma habilidad con pequeños matices que le diferencian. Un ejemplo de esto podría ser la Ton Ton no Mi y la Kilo Kilo no Mi. Habilidades que realmente cumplen con la misma función que vendría a ser alterar su peso corporal y usarlo en combate. Pero que la diferencia entre ambas podría ser el límite de kilos que pueden usar, ya que una toledada es muy superior a un kilo. Y por ende, sin mucha complicación a nivel jerárquico, la fruta Ton Ton no Mi sería bastante superior en cuestiones de capacidades y hasta donde podría llegar su punto máximo de peso. De esto que recién comentaba, hay varios ejemplos a lo largo de la obra. En la actualidad, existen tres grandes grupos de tipo de Akuma no Mi. Cada una con diferentes capacidades con las que está claramente diferenciada para saber a qué tipo pertenecen. En este vídeo las vamos a resumir rápidamente, pero cada tipo tiene cosas interesantes como para hacer un videoanálisis completo de cada tipo a nivel individual. Los tres grandes grupos son los tipos Paramecia, Zoan y Logia. Cada una con diferentes características. Empezando por el grupo más grande de todos y en el que más frutas existen, las Akuma no Mi de tipo Paramecia son las frutas con más variedad de capacidades. Esta habilidad otorga al usuario capacidades sobrehumanas o raras y totalmente fuera de lo común, tal y como puede ser que el usuario de una habilidad que te permita ser un ser de cera y crear cera, ser un hombre muelle o poder generar rondas de choque e incluso poder ser una sala de operaciones. Su despertar es diferente en cada caso. Por ejemplo, el primer caso de despertar de este tipo fue con la Ito Ito de Doflamingo y su capacidad era una extensión mucho mayor de lo que podía hacer la propia habilidad. La Ito Ito te permite ser un hombre de hilo en el que pueda atacar con hilo e imbuirlo en Haki. Poder incluso llegar, curar órganos internos con primeros auxilios o hacer una enorme jaula con la que acorralar a un país entero. El despertar de esta habilidad permitía crear más materia usando los elementos de la ciudad a su placer. Podía manipular enorme edificios o el mismo suelo y convertirlos en hilos gigantes que podría usar automáticamente para atacar y defenderse además de imbuirlos en Haki, agrandando así su rango de ataque y de defensa. No toda paramecia permite crear materia. Un ejemplo de esto es la OP-OP no Mi que, decíamos, es una sala de operación. Y su despertar vendría a ser una extensión no solo del dominio de la sala, sino poder usar en diferentes objetos dicha sala de operaciones. Lou la usa en su espada Kikoku, con la que le permite poder atacar al interior del enemigo sin necesidad de crear una room y tenerlo dentro de ella, sino que la imbuye en su espada y su espada misma en la propia sala de operaciones. Hay un único caso de paramecia que es única entre todas ellas, una que por el momento es la única catalogada como paramecia especial por el momento. Esa vendría a ser la Mochi Mochi no Mi, ya que es la única que contiene todas las propiedades de una paramecia, de un ser elemento raro sobrehumano, además de contener incluso la intangibilidad gracias que el usuario tiene dominado el Haki de observación. Esto es algo único, ya que no hay ninguna otra habilidad dentro de este grupo que permita moldear su propio cuerpo hasta el punto de parecer un usuario de tipología para evitar recibir golpes. Cualquier otra paramecia con la capacidad de crear material no podría conseguir esto mismo que si hace Katakuri con la Mochi Mochi No Mi. Por eso mismo es considerada una paramecia especial. Pasemos a hablar, para no alargarnos demasiado hablando de las paramecias, a hablar de otro tipo de akuma no Mi. Y ya que hemos hablado en un ejemplo de este tipo, vamos a hacerlo ahora. Las akuma no Mi tipología son las más raras entre todas las que hay, entre los tres tipos. Y no solo por sus capacidades, sino por la poca cantidad de usuarios vistos en la serie. Los usuarios de tipología, en resumidas cuentas, les son otorgados los poderes de elementos naturales, sean sólidos, líquidos o gaseosos. El mayor punto de ventaja que se encuentra en este tipo de habilidades es que el usuario de esta habilidad tiene una intangibilidad que solo es anulada gracias al uso del Haki de armadura o de los contras naturales de la fruta del diablo. Ese, sobre todo hablando de la primera mitad del Grand Line, en la que el Haki para la mayoría es inexistente, es una grandísima ventaja por encima del resto. Sin embargo, esa intangibilidad ha hecho que muchos usuarios se hayan creído invencibles y hayan subestimado las capacidades de sus rivales. En su mayoría, todas tienen un poder destructivo muy superior a la mayoría del resto de akuma no Mi, y puedan acabar con su enemigo o arrasarlo todo su paso en cuestión de segundos, como podría ser la Asuna Su no Mi, la Mago Mago no Mi o la Goro Goro no Mi. Son varios ejemplos, son varias habilidades de los más destructivas de toda la obra. Hay una excepción que rompe la regla en las logias y en la Yami Yami no Mi de Kurohige, la única habilidad de tipo logia que no tiene la capacidad de la intangibilidad propia de este tipo, pero que con una peculiaridad única a su favor, la capacidad de anular los poderes de la fruta del diablo. Aunque ya veremos si más adelante no nos cambian de tipo con esta habilidad como sucedió con la Komu Komu no Mi. Por el momento, de manera oficial, no hemos presenciado ningún despertar de akuma no Mi tipología, aunque sí, podemos intuir todos nosotros que hemos visto despertares a lo largo de la obra de este tipo, como puede ser el estado de Panhasa tras la pelea entre Kuzan y Sekazuki, siendo este el mayor ejemplo gráfico de un posible despertar de tipología. El despertar de este tipo influye totalmente al entorno en el que se encuentran, incluso siendo capaz de permanecer esos cambios durante muchísimo tiempo. De hecho, en el presente, como mínimo, sabemos que el estado de Panhasa lleva, tal cual que sí, un año entero, manteniendo un cambio tanto en el clima que vive la isla, como en el estado del lugar para poder ser un lugar más apto para las capacidades del usuario con la habilidad despertada. Luego, entramos al último tipo de Akuma no Mi y que dentro de este tipo tienen varias corrientes, y hablamos de las Akuma no Mi tipo Zoan. Las Zoan tienen la capacidad de transformarse en animales, e incluso existen frutas de este tipo que te permiten transformarte en un humano, sea un humano normal o incluso una deidad. Antes de entrar en Entai con todo el entramado de la cantidad de subtipos que hay, hay que resaltar que las Zoan tienen la habilidad de poder tener tres formas diferentes. La forma humana, que vendría a ser la base del usuario, la forma animal, que vendría a ser la forma en la que veníamos la parte animal de la Akuma no Mi más representada, y por último la forma híbrida, que es la forma más difícil de conseguir de las tres, y la que mayores capacidades en términos generales suele brindar. El despertar de los usuarios de este tipo de habilidad pueden tener dos corrientes muy diferentes, ya que las Akuma no Mi tipo Zoan tienen conciencia propia, y tenemos el ejemplo de un despertar correcto y un despertar fallido. El fallido vendría a ser cuando la parte de conciencia de la Akuma no Mi toma posesión del cuerpo del consumidor, y por ende no puede controlar su propio cuerpo, aún manteniendo las capacidades del despertar o un despertar correcto, como vendría a ser a Luffy o Luchi en este punto, quienes tienen el control en todo aumento de su propio cuerpo. El despertar de los tipos Zoan se resume en ganar más fuerza, más resistencia y más velocidad, y en cambiar un poco su aspecto físico en los casos de Akuma no Mi tipo Zoan normales. Y en el caso de la mitológica, puedes incluso expandir los elementos que son además propios de sus capacidades. Por ejemplo, Luffy puede alterar el estado de su entorno como si de una paramecia se tratase gracias a las propiedades de su cuerpo, que es de goma. Al tratarse de una habilidad mitológica, obtienen capacidades que usuarios de Zoan normales no tienen. Y es que dentro de la Zoan existen tres tipos de Zoan. Las Zoan naturales, que en su interior también existen, las carnívoras como un subgrupo, la Zoan prehistórica o la Zoan mítica. A lo largo del tiempo, números de científicos han intentado replicar los poderes de todas las habilidades durante todo este tiempo. Han habido también casos de éxito y otros de rotundo fracaso. El mayor caso de fracaso fueron las smiles de Caesar Cloud, que prácticamente la tasa de éxito es de un 10% solamente, y en la que el usuario beneficiado ganará ciertas partes de su cuerpo modificado por una parte animal, y que el otro 90% sufrirá las consecuencias de las debilidades de una fruta del diablo sin tener el poder, además de vivir permanentemente con una sonrisa. Es la única expresión que puede expresar un usuario fallido de Smile. Luego tenemos las Akuma no Mi artificiales, la única existente es la de Momonosuke, que es una réplica exacta de la WoW no Mi de Kaido, pero con un único fallo, el color del cuerpo de cada uno. Y finalmente, el último recurso tecnológico que tenemos que replicar las Akuma no Mi sería la Green Blood, siendo usada en los Seraphim y que gracias a conocer que se pueden replicar los poderes de los tipo Zoan, Vegapan quiso ir más allá con sus investigaciones y pudo implementar los poderes de habilidades paramecia en la Green Blood usada en los Seraphim. Sin embargo, por el presente solo hay un tipo de Akuma no Mi que no ha podido ser replicado de ninguna forma, ni por Akuma no Mi artificial, ni por tipo de Smile, ni por la Green Blood. Solo las Akuma no Mi tipologías, por la complejidad que representa, son las únicas que no han podido ser replicadas de ninguna forma a lo largo de la historia. Quizá en un futuro lo llegamos a ver, pero bueno, eso pinta un poco difícil, pero la verdad que estaría bastante, bastante bien. Sería algo bastante caótico. Así que por mi parte, esto es una breve introducción a esta nueva sección para el canal, todo sobre las Akuma no Mi. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que le deis muchísimo apoyo para tener una segunda parte, sería la introducción a la Akuma no Mi tipo paramecia y que le deis muchísimo amor. De paso, pues eso mismo, regalad un like y suscribíos a mi canal. Así que poco más que decir, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Akama. Yo seré el rey de los piratas, que no os queda duda.